Cuando nos recordamos lo que nos pasa No puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos queman las ideas Nos quitan las palabras Si la historia le escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia que quiero oír que oiga Nos queman las palabras, no silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inutiles matar, la muerte prueba que la vida existe Cuando nos recordamos lo que nos pasa No puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos queman las ideas Nos quitan las palabras Si la historia le escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia que quiero oír que oiga No queman las palabras, no silencian Y la voz de la gente se oirá siempre Inutiles matar, la muerte prueba que la vida existe Eh, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!